Bueno, pues ese año dos amigos crean en California una empresa dedicada al alquiler de películas por correo postal. Diez años después, año 2007, la empresa tiene cuatro millones de suscriptores y entrega su DVD número 100 millones. Dos años después, año 2009, la empresa empieza a utilizar el streaming como vía de servicio y alcanza los 10 millones de usuarios en Estados Unidos. Año 2015, esa misma empresa alcanza los 60 millones de usuarios, de clientes en todo el mundo. Bienvenido a Fast Forward Session. Es un placer tener hoy a todos aquí. Mi nombre es Rafael Alcaide y soy el director del segmento PYME de Vodafone en Andalucía y Extremadura. Y efectivamente, la empresa de la que os hablaba es Netflix. Me imagino que todos conocéis Netflix. Bueno, pues la evolución exponencial que ha tenido la empresa ya la habéis visto. De vender películas por correo postal a tener por encima de 60 millones de clientes en solo 15 años ha sido un cambio exponencial. Con estas sesiones, Vodafone quiere ayudar a las pymes de Málaga a conocer y a utilizar las nuevas tecnologías para impulsar sus negocios. He querido utilizar el caso de Netflix como ejemplo claro de cómo la digitalización puede acelerar a una empresa. Cómo el uso de las nuevas tecnologías y de las comunicaciones puede hacer que una pyme incremente su competitividad de forma exponencial y sobre todo su rentabilidad utilizando la diferenciación con respecto a otras compañías. Con Fast Forward Session, Vodafone quiere ayudar a vuestros negocios a acelerar poniéndoos un paso por delante. Muchas gracias. Doy paso a Almudena. Hola, buenos días. Lo que ha hecho Rafael es algo bastante duro porque salir aquí casi a pelo. Hemos puesto el vídeo que parecía que iba a entrar, pero se merecía un gran aplauso porque este de romper el hielo y entrar rompiendo, más rápido, suele ser de estas cosas que en la tripa funcionan. Así que te hacemos un caluroso aplauso. Venga, yo me voy a poner. Muchas gracias por arrancar esta sesión. Para mí hoy es un día muy importante porque nosotros llevamos con esta gira... Bueno, soy Almudena Martínez y voy a estar presentando la sesión que he dicho bien Almudena y he llegado yo, así que yo soy Almudena. Cosas que pasan. Hoy es nuestro último día de 2015. Llevamos de gira desde septiembre de este año con temas desde la digitalización, internacionalización de empresas, posicionamiento web. Es decir, tenemos un gran recorrido en aceleración y en digitalización, en tecnología. De hecho, hoy en día, como llevamos siete ciudades, hay un gran repositorio de todo lo que hemos estado haciendo. O sea, todo... Ahora os voy a contar cómo funciona la sesión y hay muchísima documentación. Así que os recomiendo estas navidades. Si tenéis un huequito y queréis saber más sobre marketing digital, sobre redes, sobre lo que queráis, vais a poder encontrarlo en el repositorio. Que están en la página, en ponencias y luego las preguntas que les hacemos a los ponentes. Así que si queréis y además de una forma gratuita, podéis entrar. ¿Cómo vamos a organizar hoy el tema? Hoy habéis visto que la sesión es muy corta y vamos a ir muy rápido todo el rato. De hecho, tenéis unas bolsitas... ¿Me dejas la bolsita? Que si las abrís tenéis agua y tenéis una barrita, por si tenéis que hidrataros y tenéis que tomar un poquito de azúcar. Hoy vamos... Estas sesiones... Perdona. Están articuladas en cuatro pilares. Estos cuatro pilares responden a cuatro bloques de contenido. La primera sesión, la primera ponencia, vamos a hablar de un caso de éxito y vamos a hablar 20 minutos de herramientas de gestión empresarial, los avances técnicos y tecnológicos, no solo en producto, sino también en procesos y en formas de trabajo. En el segundo bloque tenemos una ponencia para hablar de la transformación de modelos de negocio, sobre todo en los negocios de la economía de Internet. También 20 minutos. En nuestro tercer bloque, nuestro tercer pilar, será la ventana al mundo, para entender, iniciar y mejorar las relaciones con nuestros consumidores a través de los medios digitales. Esta parte es un taller muy práctico, donde además os vais a poder llevar mucho contenido. Y nuestro cuarto pilar, nuestro cuarto bloque, va a ser el impacto de Internet y las nuevas tecnologías en la manera de entender el marketing y la comunicación de empresas. En este bloque cogeremos a los ponentes, nos subiremos arriba con una persona sorpresa que tenemos y vamos a hacer una mesa redonda. En esta mesa redonda, por cierto, hola a la gente de streaming, no solo vosotros vais a poder preguntar, sino que la gente que esté en streaming también va a poder hacer preguntas a nuestros ponentes. ¿Cómo lo hacemos? Con un hashtag, que es VodafoneFFS, que está ahí, están en el rollout. A través de este hashtag vamos a poder ir preguntando. Y como os he dicho ya, hoy es la última de 2015 y nos hace mucha ilusión, porque la verdad es que hemos ido aprendiendo y hemos ido compartiendo mucho. Os voy a dejar hoy un micro a lo largo del día. Así que yo sé que estáis muy fríos. Preguntaros ahora cuáles son vuestras expectativas respecto al evento. Igual es un poco fuerte, pero yo os lo voy a dejar aquí. Si alguien quiere compartir algo en cualquier momento, que levante la mano y que se lo paso. ¿Tienes cara de querer decir algo? Ni de broma. Vale, como os he dicho que voy a ir acelerada y voy a ir un poco rápido, os voy a comentar quién es nuestro primer ponente. Nuestro primer ponente me ha dicho que, como le llame Lorenzo, me ha dejado hablar, así que le voy a llamar Yeyo directamente. ¿Yeyo Ballesteros? Que es el responsable de comunicación en RootMate, es periodista, experto en medios digitales y sobre todo en redes sociales. Y nos va a hablar de RootMate y cómo enamorar a tus clientes. Pide un aplauso. Bueno, buenos días. Como bien ha dicho Almudena, yo comencé a trabajar en RootMate hace ya siete años. Llegué porque nuestro presidente, Quique Sarasola, nos dijo oye, se está poniendo muy de moda en Estados Unidos el tema este de redes sociales, ¿te atreves a montar la estrategia para la cadena? Y le dije, venga, de cabeza. A día de hoy somos la sexta cadena internacional con mayor número de followers. Lo que os voy a hacer hoy es, sobre todo, que podáis conocer nuestra empresa, cómo lo hacemos nosotros, cómo enamoramos al cliente y cómo nos gusta a nosotros comunicar. Hay muchas maneras de comunicar. O sea, la gran mayoría de las empresas a día de hoy se quedan en el Woot. O sea, ¿qué tengo que ofrecer a mis clientes? ¿Cómo es mi producto? Otros, muchos, utilizan el cómo lo hacen. Pero a nosotros nos gusta preguntarnos siempre por qué. ¿Por qué hemos decidido hacer las cosas como las hacemos? Como os he dicho, nuestro presidente es Quique Sarasola. Él es ex-jinete profesional. Él participó en tres olimpiadas, en Atlanta, en Barcelona, en Sydney. Y a día de hoy tiene uno de los mejores palmares de un jinete en Ípica. Y todo lo que conoció en los deportes lo aplica a los negocios. Es decir, como vosotros sabéis que estáis montando vuestras empresas, siempre después de un fracaso hay que volver a levantarse, hay que marcarse unas metas. Nosotros trabajamos con proyectos a cuatro años y todo lo que aprendió con el deporte lo aplicamos en los negocios. La magia de viajar. Bueno, decimos que RootMate, y la verdad que para mí hoy es un placer estar aquí porque Málaga es una de mis ciudades favoritas. Me toca venir mucho a Málaga porque tenemos dos hoteles aquí que seguro que conocéis. ¿Hay alguien que no conozca RootMate aquí? ¿Todos lo conocéis? ¿Seguro? Vale. Yo creo que el Hotel Larios, seguro que a todos os suena, es nuestro. El Hotel Lola está también en el Soho de Málaga. Y abrimos un tercer hotel que hoy os voy a enseñar cómo va a ser nuestro tercer hotel aquí en Málaga, en la Plaza de la Marina. Decimos que hemos devuelto la magia de viajar. Porque RootMate llegó en un momento en el que la hotelería en España era muy, 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 muy rancia. Es decir, las grandes cadenas hoteleras se habían dedicado a hacer, pues eso, hoteles en cadena. Al final no sabía si te estabas despertando en un hotel en Sevilla, en Hong Kong o en Nueva York porque exactamente las habitaciones eran igual. Nosotros hemos devuelto esa magia de viajar porque el cliente cuando llega a un hotel RootMate todos los hoteles son distintos. Trabajamos con los mejores interioristas y hacemos que el cliente se sienta como en casa. Decimos que la mejor forma de viajar es cuando visitas la casa de un amigo. ¿Verdad que cuando vais a Londres y tenéis un amigo en la ciudad siempre le llamáis Oye, ¿qué sitio está de moda? ¿Qué restaurante me recomiendas para ir? ¿Cuáles son los monumentos que no son tan conocidos y puedo ir? Pues nosotros aplicamos ese sentido común a nuestros hoteles. Por eso cada hotel tiene nombre de persona y una personalidad distinta. Por ejemplo, Grace es nuestro hotel en Times Square en Nueva York. Ella es creativa, multicultural, inquieta. Pau es nuestro hotel en Plaza Cataluña en Barcelona. Ella es pasional, seductor, detallista. Todos los hoteles tienen una cara, un nombre y una personalidad. Yo creo que ya con esto podéis ir interiorizando qué es lo que hacemos. ¿Por qué hacemos esto? Porque al final queremos dotar al hotel de una personalidad y hacer que vosotros os sintáis como en casa de un amigo y tengáis ese servicio. ¿Por qué? Porque pensamos en el cliente y de esa manera comunicamos. ¿Por qué? Back to basics. Es volver a lo básico. Es decir, vamos a tener en el hotel todo lo que sea necesario y lo que a vosotros de verdad os venga bien para poder disfrutar y tener una experiencia plena. Y es muy sencillo. Nuestras 3Ds es decir, lo que siempre va a estar en nuestro ADN. ¿Vale? Una buena cama para dormir, un buen desayuno y una buena ducha. Y eso siempre, siempre es lo que vais a encontrar en los hoteles. Nuestro concepto es muy básico. Es bed and breakfast. Además de ello, la sonrisa. Que parece que ahora mismo, en estos momentos de crisis y cuando el país no está tan bien y tal, parece que se nos ha olvidado sonreír. Y parece que si te estás quedando en la suite, te tienen que hacer la ola y ponerte la alfombra roja y si te estás pagando una estándar, te tiran así casi la llave. No. O sea, siempre con una gran sonrisa. El desayuno, siempre hasta las 12. No entendemos esos hoteles que te hacen coger, has salido por la noche y a las 10 te tienes que tirar de la cama porque no llegas al desayuno. Pues no. El desayuno, siempre en nuestros hoteles, es hasta las 12. El Wi-Fi. Somos la primera cadena en el año 2005 que ofrecimos el Wi-Fi gratuito y siempre va a seguir siendo así y siempre va a ser un Wi-Fi de alta calidad porque no entendemos esas cadenas hoteleras que pagas 80 euros pero luego te meten ahí un sablazo de 30 euros por el Wi-Fi. No tiene ninguna lógica. Late checkout. Siempre que sea posible, se lo vamos a poder ofrecer al cliente. Y el año pasado, y esto nos hace mucha, toda una honra para nosotros, hemos lanzado un nuevo servicio que se llama Wi-Mate. Es pre-WiFi in the city. Fuimos la primera cadena en tener el Wi-Fi gratis en el hotel y nos hemos convertido en la primera cadena hotelera que ofrece el Wi-Fi gratuito de alta velocidad en toda la ciudad. Es un servicio que la verdad que no paramos ahora de ganar premios porque es bastante novedoso. Cuando llegas a la recepción del hotel, haces el check-in, te entregan un mini router inalámbrico de este tamaño donde puedes conectar hasta 5 o 6 dispositivos, Blackberry, iPhone, iPad, lo que quieras, y tienes Wi-Fi por toda la ciudad. Además, es un servicio que nos dan los chicos de Vodafone y la verdad que está funcionando de maravilla. ¿Qué hacemos? Hacemos el amor a nuestros clientes. Como dice Kike Sarasola, no quiero que les echéis un polvito, quiero que les enamoréis, que se vuelvan a quedar con nosotros y que vuelvan a estar con nosotros. Y es simplemente eso. ¿Por qué? Porque pensamos realmente, nos ponemos en los zapatos del cliente y les ofrecemos un trato muy cercano. Para que veáis, esto es una herramienta que se utiliza en el sector hotelero. Se llama ReviewPro y lo que nos hace es medir nuestra reputación online. En el año 2014, hemos tenido más de 22.185 comentarios. Son 42 fuentes en 43 idiomas. Y a día de hoy somos la segunda cadena con mejor valoración de reputación online. Tenemos ahí, nos hemos fijado en una cadena que lo está haciendo muy, muy, muy bien, que es CitizenM. Y esto nos ayuda también a decir, oye, que no somos los mejores y que podemos seguir subiendo y seguir haciendo las cosas de una manera mucho mejor. Para nosotros el no no existe. Mientras que sea legal y seguro, nosotros se lo vamos a poder ofrecer al cliente. Y decimos que el no no existe porque nuestros hoteles, como os digo, son bed and breakfast. Hay excepciones, como aquí el Hotel Larios tiene la terraza de arriba del hotel. Pero no tenemos restaurantes, no tenemos gimnasios, no tenemos peluquerías. Pero si el cliente lo quiere, nosotros se lo vamos a poder conseguir siempre. Si el cliente quiere un caballo, nosotros se lo vamos a coger y se lo vamos a llevar al hotel. Siempre, siempre vamos a estar en el centro de las ciudades. En Madrid Gran Vía, Nueva York Times Square, siempre, siempre vamos a estar en el centro. No hemos oído esos cantos de sirena que nos decían, no, mira, iros mejor a esta zona que se va a poner muy de moda. No, al final seguimos pensando en vosotros y sabemos que cuando todos lo sabemos, si vas a disfrutar de una ciudad, quieres estar en el centro de todo para no tener que desplazarte y poder ver todos los monumentos y poder hacer bien tus rutas durante el día. Ahora, os presento los nuevos hoteles que vamos a abrir en los próximos meses. Tenemos ahora 21 hoteles funcionando, abrimos 10 hoteles nuevos en los próximos 15 meses. El plan de expansión de la cadena es súper ambicioso. Este va a ser el nuevo hotel de Milán, se va a llamar Giulia. Está en la Piazza del Duomo. Este es un nuevo hotel en Barcelona que se llama Carla, en Paseo de Gracia. Runda y Valeria, aquí me detengo un poco porque seguro que os va a apetecer conocerlo, a vosotros como malagueños. Está en la Plaza de la Marina, son 61 habitaciones. Lo han decorado las hermanas Melian, son dos edificios protegidos que se han unido y arriba va a tener una terraza que va a ser espectacular. Y os digo porque ayer me lo confirmaron, nuestra fecha de apertura del hotel es el 12 de febrero. Así que estáis todos invitados a que conozcáis pronto a Valeria. Estambul, RootMateMis, lo abrimos próximamente. Ana, otro hotel en Barcelona. Xavi, otro hotel nuevo que vamos a tener en Barcelona. Rotterdam, un edificio espectacular de 230 habitaciones. Bueno, esto es algo que yo creo que a vosotros como pymes, como emprendedores, como empresarios, os puede gustar mucho. Yo no sé de todo, pero me rodeo de los mejores. Muchas veces nos dicen, bueno, y es que me cuesta mucho abrir un hotel fuera o es que me cuesta mucho tener, no sé, unos servicios de tal. No tenéis que saber de todo, no tenéis que, no sé, al final se puede contar con grandes profesionales que os van a ayudar en vuestros negocios. Pues fijaros en esos profesionales y contar con ellos y no tengáis miedo a pedir ayuda. A nosotros nos encanta comunicar y nos encanta comunicar porque hay una máxima en comunicación que es que lo que no se comunica no existe. Es decir, hay un millón de noticias que suceden a diario en nuestra cadena que comunicamos y que hacemos noticia. Muchas de ellas nos enteramos, otras nos cuesta más, pero siempre, siempre cualquier cosa intentamos comunicarlo. Yo, vamos, ya os digo, empecé con el tema de redes sociales. La verdad que funcionó de maravilla. A día de hoy somos sexta cadena internacional con mayor número de followers, pero para nosotros las redes sociales no son para vender. Para nosotros las redes sociales es para estar en contacto con nuestro cliente, para ofrecerle el mismo servicio que le podemos ofrecer a través de la recepción del hotel. Vamos a ser ese amigo que en redes sociales te va a decir cómo llegar al hotel, qué restaurante puedes ir, si has tenido un problema, tu habitación no está lista, les vamos a resolver cualquier cosa. Tenemos también un protocolo de gestión de crisis. ¿Vosotros sois empresarios? ¿Todos estáis en redes sociales? ¿Sí? ¿No? ¿Algunos? ¿Quiénes estáis en redes sociales de los que estáis aquí? Levantad las manos. Bueno, ya sois unos cuantos, sí. De todos los que habéis levantado las manos, ¿tenéis algún protocolo de gestión de crisis en redes sociales? Claro. Que igual a alguien le apetece compartir. Perfecto. Así que perfecto. ¿Quién tiene un protocolo de gestión de crisis? ¿Nadie? ¿Uno? Bien. Cuéntanos un poco. Hola, encantada de participar en estas sesiones. Bueno, nosotros somos una consultoría de marketing digital y lógicamente pues tenemos establecido pues un protocolo de actuación para saber solventar críticas de una forma constructiva, ¿no? O atender esas posibles quejas o, bueno, que pueda haber en nuestra atención con el cliente. Vale, pero me hablas de críticas. ¿Diferencia entre crítica y crisis? Bueno, una cosa es un cliente descontento, otra cosa es que haya, bueno, pues una queja infundada o, bueno, otros, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces se sabe detectar las dos situaciones y se solventaría de forma diferente, lógicamente. ¿Y qué protocolo utilizáis así? Pues si hemos tenido una equivocación y realmente asumimos nuestra responsabilidad, se le ofrece soluciones y siempre pues tendríamos un contacto directo con el cliente, llamada telefónica, atención por e-mail, o sea, se va a facilitar el contacto al cliente para ofrecerle una solución y donde hemos podido equivocarnos. Y otra cosa es que haya una queja infundada, faltas de respeto o situaciones que no se toleran, ¿no? Fantástico. Os voy a lanzar otra pregunta. ¿Qué pensáis? ¿Qué es mejor tener una mala reputación que no tener reputación? Es decir, más claro, más sencillo. ¿Es mejor que hablen de nosotros mal a que no hablen? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Que te he visto hacer así? Sí, sí. Sí, yo pienso que sí, que es mejor que hablen mal de ti, a que no hablen, porque en cualquier momento puedes revertir eso. Te pones a ello y lo puedes conseguir. Y tienes un montón de gente que está esperando ver cómo le das la vuelta a la tortilla. Al menos tienes esa oportunidad. Si no te ves nadie, no estás visible, da igual. Esa es mi opinión. ¿Quién piensa al contrario? ¿Quién? Ahí, aquí. Está el referán ese que dice, más vale que hablen de ti, bien o mal, pero que digan tu nombre correcto. Entonces, yo pienso que hoy en día, con tanta información, tanta difusión al alcance de todos, si hablan de ti mal, para poder llegar a hablar bien, ya no partes de cero. Parte de menos uno, dos, menos tres, menos diez, menos veinte y el recorrido es más largo. Yo creo que hay que empezar, o sea, que más vale que no hablen de ti y cuando estés realmente preparado y puedas mostrarlo todo, empiecen a hablar y empieces desde cero y no de menos, lo que sea. Bueno, ¿se os viene a la mente así alguna marca, alguna empresa que haya utilizado esta acción de marketing? Es decir, que hablen mal de mí, pero que hablen. ¿Quién? Benetton. Cuéntanos el caso de Benetton. Pues creo que hacían anuncios un poco agresivos, no recuerdo exactamente cómo eran, pero que eran agresivos, que la gente comentaba como algo negativo, pero que preferían que hablaran mal, pero que hablaran. A mí se me vienen a la cabeza dos marcas que no hace mucho tiempo y seguro que vais a recordar, y seguro que vais a recordar, que son Loeve y Desigual. ¿Os acordáis? Loeve, esa campaña con los niños jóvenes, con los bolsos, los bolsos en la cabeza, que decían que madre mía, ¿qué era esto? Pues Loeve y luego Desigual también lanzó una campaña que a mi modo de ver era bastante sexista, de salir a la chica súper guapa, de vamos ahí, me voy a tirar al jefe, no sé qué, y que hablen mal de mí, que me da exactamente igual. En mi opinión, todos deberíamos tener un protocolo de gestión de crisis, hay que diferenciar muy bien entre lo que es un comentario negativo, somos humanos, nos podemos equivocar, hay que reconocer los errores que podemos cometer, y si lo haces públicamente, mucho mejor, porque además se humaniza y de verdad no pasa nada, no hay que tener miedo a demostrar esos errores. Hay que tener un protocolo de gestión de crisis y en mi opinión yo creo que es mejor cuidar tu marca que no exponerla tanto a que todo el mundo pueda hablar muy mal. Nos guste o no, cuando lanzamos nuestra marca e intentamos hacer estas cosas, hay gente muy potente que va a hablar sobre nosotros. Me acuerdo además en el caso de Desigual como Lucía Echevarría, que nos puede gustar más o menos, le dio una caña a la marca que fue tremenda. Bueno, lo que os contaba, odio estas slides, son cifras que a nosotros nos dan igual, a mí me da igual el número de fans, de followers que podemos tener, yo lo que quiero es gente que sea de calidad. Estamos muy orgullosos porque todas estas cifras las hemos conseguido sin hacer ninguna campaña de publicidad. Cobranding es el futuro, es decir, hacer acciones divertidas con las marcas que nos diviertan para seguir comunicando lo que somos. Cobranding siempre y cuando nos aporten valor también a nuestra marca. No por mucho que seas X marca y me vayas a pagar tanto por estar relacionado con mi marca, vamos a aceptar esos cobranding. Esto fue una acción muy divertida. Quique dice que se le ocurrió a Miguel Bosé, Miguel Bosé dice que se le ocurrió a Quique. Quisimos democratizar el minibar del hotel y nos inventamos unos taquitos de jamón que se vendieron a través de los minibares. Los chicos de Opel también quisieron hacer cosas con nosotros y tuvimos un servicio donde los hoteles de Madrid y Barcelona, el cliente del hotel, les llevaban con un chofer de Opel a cualquier punto de la ciudad. Imaginaros lo que es que os lleven directamente al aeropuerto o a una estación o de compras. Los clientes estaban encantados. Hugo Bosé celebró el 20 aniversario con nosotros también y esto para nosotros fue la acción más divertida y que más nos ha aportado, que es Coca-Cola celebró con nosotros el 25 aniversario y lo que hicimos fue, esta es la fachada del Hotel Oscar en Madrid, colgar 25.000 botellas de aluminio de la fachada. Luego creamos un microsite y era muy divertido porque era como los barcos. Seleccionabas la botella B43, la botella se giraba y te podía tocar una experiencia roommate. Irte a un concierto de Miguel Bosé en México, irte a vivir Fashion Week en Nueva York, por tener noches de hotel gratis. Esto funcionó increíble y además Coca-Cola nos pagó mucho dinero, o sea que estábamos encantados. Y algo, ¿no se han muy de una cómoda y de tiempo? Mal, siempre va mal. Y algo que es muy importante en comunicación es Always in Beta. Es decir, siempre, siempre, siempre tú puedes tener un protocolo hecho, tú puedes tener tu plan de comunicación perfectamente estructurado, pero siempre es ensayo-error, ensayo-error. Y ahora, para finalizar, vamos a ver un vídeo, por favor, de por qué RootMate al final nos queremos convertir o aspiramos a ser una Love Brand. Y sin embargo, las marcas se comercializan racionalmente según precio o beneficios. 10% más eficaz, dura dos semanas más, 15% más de producto. Así no se enamora a nadie. ¿O conocéis a alguien que haya ligado por ser un 20% más rubio que otro? ¿O un 10% más alto? No, el amor va más allá de la razón. Por eso, para ser una Love Brand hay que tener más que razones. Una Love Brand es aquella que dice algo acerca de ti, de cómo eres o cómo te sientes. Por eso, alojarte en un hotel RootMate te define. Cuando estás en un RootMate, sientes diferencias con otros hoteles. La primera es que intentamos ser diferentes. Por eso, desayunamos hasta las 12. Creamos espacios únicos, todos distintos entre sí, y nos anticipamos a nuestros clientes. Haciéndolo, fuimos la primera cadena en ofrecer Wi-Fi gratuito en toda la ciudad. ¡Súper novedoso y diferente! Ah, y también lanzamos una revista con contenidos de viajes y tendencias. Ser diferentes es importante. Amar a nuestros clientes y reconocer que ellos tienen el poder lo es aún más. Para ser una Love Brand hay que dar poder al cliente. Nosotros lo hacemos. ¿Cómo? Buscando entre ellos a la imagen de cada uno de nuestros hoteles. Ellos nos ayudan a presentar a cada uno de nuestros hoteles o abriendo el mayor número de canales de conversación posibles. Ser diferentes, hecho. Reconocer el poder del cliente, también hecho. Pon un tic ahí. Pero falta algo más. Para ser una Love Brand hay que tener un propósito más allá de la funcionalidad. Porque esto añade valores a la marca, valores compartidos con la gente. En este mundo tan competitivo, o defiendes algo o lo pierdes todo. Y nosotros defendemos muchas cosas. Luchamos contra el SIDA. Tenemos un programa de inclusión social para colectivos desfavorecidos. Estamos comprometidos con Naciones Unidas y colaboramos en difundir la Declaración de Derechos Humanos. Tenemos un propósito. Tenemos la necesidad de amar a nuestros clientes y a nuestro entorno. Tenemos un producto diferente, íntimo y cercano. Y por eso, tenemos una Love Brand. Y esto es todo. Espero que después, cualquier duda que tengáis. Gracias. Muchas gracias, Yoyo. Como habéis visto, yo he dicho nada más empezar que esto iba rápido y que iba acelerado y no he mentido nada. De hecho, iba detrás como vete cortando que vamos a regular. Así que, si tenéis este papelito, que seguramente lo tengáis mucho más limpio que yo, nos han dicho en el museo que con él luego os pueden hacer un 50% en el museo. Y esto os lo cuento sobre todo porque veréis que nuestro próximo ponente era Andrew. Y las personas que van a venir no son Andrew. Andrew tenía un problema familiar y hemos pensado que qué mejor que alguien de Málaga para venir a hablar de una startup. Van a venir con nosotros el CTO de Talkie Car y Set Solutions y el SEO. Entonces, las personas que nos acompañan van a ser... Van a ser Gonzalo Almirón y Ángel Pedraza. Y nos van a hablar de TIC, de Intelligence of Things, de Internet of Things, que son el Internet de las cosas, y Business Intelligence aplicada a los negocios. Muchas gracias. Gracias. Nos falta una persona. Sí, habla. Vale. Pues os dejo con Miguel Ángel, entonces. Buenas. Buenas. Soy Miguel Ángel Pedraza, el CTO de la empresa Set Solutions y Talkie Car. Set Solutions nace como un spin-off de la Universidad de Málaga para dar soluciones en el ámbito de la tecnología a todos los problemas de Smart City, Internet de las cosas y conectividad. Dentro de esta empresa sale un proyecto para el tema de la gestión de flota y la gestión de vehículos y control de los vehículos, que tiene suficiente entidad como para salir. Entonces, por eso hay dos empresas. Bueno, mi background es de ingeniero electrónico en la propia Universidad de Málaga y tengo la visión esa un poco más técnica del negocio. Cuando hablamos de Internet de las cosas, lo más común es que la gente piense acerca de una innovadora conectada que puedes activar o desactivar cuando te lo indica con el smartphone o te envía un tuit cuando la colada se ha acabado o en cosas como encender y apagar las luces desde tu propio smartphone. Bueno, pero ni más ni menos, ese no es el concepto de verdad del Internet de las cosas. El Internet de las cosas va mucho más allá de la propia casa, del control de la lavadora o de la luz. El término de Internet de las cosas se acuña a principios de 1974, por lo que no es nada nuevo. Y aunque en otros casos no se ha usado Internet como el camino para comunicar las máquinas, el objetivo final es la interconexión de los dispositivos para obtener datos. Y aunque, como he dicho, no se usara Internet propiamente dicho, se usaban otros medios que permitían comunicar las máquinas con las personas. El campo donde empieza el Internet de las cosas, como casi todo, es en el ámbito militar. Y luego va para el industrial y temas de transporte, manufactura. Y luego, esa cantidad de dispositivos conectados se exportan a otros ámbitos ya para el usuario final, como puedan ser el smartphone, la casa o los wearables. Se estima que para 2020 haya más de 50.000 millones de dispositivos conectados. Esto supone un reto para administrar todos estos datos, las conexiones y las infraestructuras que son necesarias. El crecimiento es exponencial y cada año se duplica casi el número de dispositivos, por lo que es un reto que tenemos que tener presente. Y cada día más se está entendiendo a entender el Internet de las cosas como el Internet de todo, en el que no solo hay cosas conectadas, sino hay otros valores, como son las personas, que se comunican entre ellas y con esas máquinas. Esas máquinas que generan una serie de datos, y los datos, al fin y al cabo, no son más que información ceros y unos. Esa información necesita ser extraída para tener inteligencia, porque de nada nos sirve obtener todas las medidas de consumo de un edificio si no sacamos conclusiones de ellas. Gracias a los procesos ejecutados en máquinas, en servidores, en cloud, como depende de la tendencia, se va moviendo de un sitio a otro. Pero son necesarias otras cuatro cosas para entender realmente el contexto de Internet de las cosas, por lo que cada vez se va atendiendo más al Internet del todo. Las relaciones que hay entre los distintos elementos son muy sencillas. La gente interactúa con los elementos, normalmente en la casa, en el trabajo, en la línea de producción, y esos elementos generan datos. Generan datos y se comunican entre sí. Comunicaciones máquina a máquina, M2M. Estos datos son accesibles por los subjugarios o por las personas para obtener información gracias al procesado de esos datos, por los cuales nos perderíamos en un océano de ceros y unos que realmente no son nada útiles para las personas. Son cosas que necesitamos entender. ¿Y cómo lo conseguimos? Gracias a las tecnologías de la comunicación podemos conseguir enviar información entre dispositivos sin tener que tener multitud de cables, de una forma muy segura, con kilómetros de distancia. Es posible conectarte a tu oficina, que puede estar a mil kilómetros, y seguir trabajando con todo tu equipo. Gracias a las tecnologías de la comunicación que han facilitado el acceso de la conexión a todas las personas. Y no solo a las personas, sino a los dispositivos. Yo puedo apagar desde mi smartphone en cualquier punto del mundo la luz, ver si me he dejado el gas abierto, gracias a las tecnologías de comunicaciones, que dependiendo de cada negocio, cada solución, necesitará una plataforma u otra. Hay tecnologías como puede ser la propia telefonía móvil, que requiere unas especificaciones, que es idónea para unas determinadas soluciones, pero, por ejemplo, para llenar una ciudad de sensores no puedes tener una tarjeta de datos por cada uno de ellos. Entonces, hay distintas redes y distintas soluciones que encajan en cada uno de los problemas. ¿Iba el vídeo aquí? ¡Gracias a las tecnologías de comunicación! La tecnología de comunicación, que nos llamamos los dos C's. La conexión de todo con la Internet y la colección de grandes grupos de datos. Esto significa que tus ases de negocios, datos y procesos son conectados con personas y sistemas de negocios para permitir un nivel más alto de posibilidades y oportunidades de financiación. Los beneficios de los resultados serán garantidos resultados o nuevas ofrendas de negocios para tus clientes. Esto es una transformación de la edad de la información a la inteligencia. Una simple ilustración En la idea, gente, serán los primeros pasos y el último camino para preparar tu negocio para tomar advertencia del Internet de las cosas. Bueno, este vídeo viene a probar un poco lo que he comentado. Cada día hay más dispositivos conectados y tenemos dos retos. Conectar los dispositivos entre sí y luego recolectar esa información para sacar inteligencia. Se veía el hombre trabajando desde la palma de su mano y eso es gracias a la conexión y al Internet de las cosas. Poder tener toda la información de tu oficina en la palma de tu mano en cualquier sitio. Y esa información ayuda a las empresas que se están transformando día a día a tomar decisiones basadas en lo que les reportan sus clientes y en datos objetivos. De tal forma que la empresa puede crear soluciones directamente a medida de lo que le demandan, de lo que los números dicen. Y además, estas soluciones han cambiado nuestra vida. El Internet de las cosas ha cambiado nuestra vida aunque no lo creamos. Para empezar, el smartphone. Seguro que mañana, si alguno no tiene smartphone, prácticamente no podría trabajar. Ha cambiado la forma de trabajar de las personas, de comunicarse y también la forma en la que accedemos a la información. Gracias al smartphone, supuso una revolución en cómo accedemos a la información, cómo trabajamos y cómo nos comunicamos. Y el siguiente paso es que eso de Internet de las cosas entre en nuestras casas. Hace un año, Google compró una empresa de domótica por más de 3.200 millones de euros. Una de las compras más caras del mundo tecnológico. Y cada vez lo tenemos más presente en nuestras muñecas. Este es el año de los wearables y podemos obtener la información en tiempo real en nuestra muñeca. Además de tener una serie de sensores que monitorizan tu estado de salud, tus pasos y toda tu actividad. También está transformando negocios tan tradicionales como la gestión de los residuos. El poder recoger esos contenedores bajo demanda supone un ahorro de dinero tanto en transporte, combustible, personal y además, por ejemplo, el delgarte de las ruedas que es muy considerable. Por eso cada vez más se está tendiendo a automatizar y medir estos procesos. Además de tener inteligencia en las redes eléctricas. Esto permite a las distribuidoras eléctricas poder generar energía bajo demanda sin perder la electricidad, dinero y al final no emitir CO2. El control de flotas permite ver cómo funciona tu negocio, saber dónde están tus empleados, controlar dónde está tu mercancía y en general tener un feedback de tus conductores en tiempo real. Nosotros desarrollamos la solución de Talky Car que permite gestionar de una forma muy sencilla una flota desde la palma de tu mano conectando un pequeño dispositivo en el puerto diagnóstico y generando la información a partir de una tarjeta M2M que lo conecta a nuestros servidores donde nosotros extraemos la información relevante para el conductor de una manera muy sencilla. Es muy fácil de instalar, solo conectar en el puerto y listo. Funciona tanto para vehículos particulares como para flotas de vehículos. También ha revolucionado, por ejemplo, cosas tan sencillas como las máquinas de vending. Ahora, cada vez que se agota un producto puede ir una persona a reponerlo sin tener que estar vigilándolo cada dos semanas y pudiendo controlar el stock que tienes en cada una de las máquinas y sustituirlo justo bajo demanda. La producción automática también se ha mejorado considerablemente. Gracias a las máquinas, se produce de una forma autónoma y controlando todo el proceso, por ejemplo, vehículos o cualquier otro producto. Además de tener un registro de todos los procesos e incidencias que se ocurren sobre la cadena, sobre el producto. También ha cambiado la forma en la que vendemos a nuestros clientes. Gracias a e-commerce podemos acceder a un mercado internacional desde la pantalla de nuestro ordenador. Entonces, supone tener un potencial mercado mucho mayor simplemente teniendo una web de ventas. Además de obtener información en forma de métricas de tus propios clientes, lo que te mejorará tus resultados. Un control de la productividad de tus empleados, viendo el geobosestinamiento y viendo las métricas de uso y la productividad de ellos. Y también un control de un ámbito que puede parecer tan alejado de la tecnología como es el campo. Permite vigilar la calidad de los viñedos, por ejemplo, el control de humedad, riego bajo demanda sin tener que una persona abrir la llave. Facilita todos esos procesos. Análisis de zonas calientes en locales. Podemos ver dónde se paran las personas, cuántas personas vuelven, dónde son las zonas más interesantes, el ratio de personas por las que pasan que entran en tu local. Esta información es muy, muy interesante para los comerciantes. Y que nos permiten todas estas soluciones, toda esta serie de sensores que hay distribuidos, pues tanto en la ciudad, en los comercios, en las líneas de producción. Nos permiten tomar decisiones inteligentes. Todos estos datos, sin un procesamiento y sin una persona detrás que los interprete, no tienen sentido. Entonces, se definió un concepto de Business Intelligence que es tomar decisiones de negocio basadas en el análisis de los datos, generando reportes, alarmas, y también permiten obtener una predictividad de tu negocio. El conocimiento es objetivo del Business Intelligence porque se basa en datos reales y medidos. Ahorra tiempo y dinero centralizando toda la información en un mismo sitio. No tenemos que estar con el Excel, con la calculadora. Tenemos todo integrado y podemos sacar conclusiones de todos esos datos correlados. Mejora la accesibilidad y el manejo de estos datos. Al final, una persona tiene una información, tiene que pasar por otra. Teniendo eso centralizado, es mucho más sencillo el acceso a toda la información. También dar resultados basados en eso, en medidas. Son fiables y son a medida. Puedes elegir qué propios parámetros controlas, cruzar y sacar información de ellas. Y generan nuevas oportunidades de negocio porque permiten ver parámetros que tú a lo mejor no considerabas y pueden ser una nueva oportunidad, un nuevo nicho para tener dinero de ahí. Y, por tanto, también incrementa el ROI, abriendo nuevas líneas de negocio o mejorando y perfeccionando las que ya existen. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego creo que suene tu compi a la mesa redonda, ¿verdad? Así que los que tengáis preguntas, estoy viendo que en Twitter, si estáis utilizando el hashtag, pero lo estáis utilizando con las frases que yo llamo de cosecha, cosas que os resuenan y os están gustando, las lanzáis. Pero no os habéis puesto todavía a lanzar preguntas porque estoy mirando de vez en cuando a Twitter. Al final del evento, os pasaremos una hoja de evaluación. Como ya os he dicho, llevamos una larga trayectoria y hay algunos ponentes que los hemos ido viendo y hay algunos que están muy destacados. Y nuestra próxima ponente hizo una presentación que en Oviedo triunfó mucho. Les gustó mucho y para nosotros es una ponente muy especial. Os voy a presentar a una experta en publicidad, medios convencionales y digitales y pioneras de Internet y publicidad online en España. Es una persona que cuando... Se llama en inglés early adopter. Una persona que cuando cualquier cosa se arranca, rápidamente empieza a utilizarlo de una forma muy chula. Y va a hablar de marketing digital y últimas tendencias. Ella es Arantxa Alviz. Hola. Hola. Buenos días. Me encanta estar en Málaga. Es precioso y hace calor. Pues yo voy a hablaros de la revolución digital que estamos viviendo ahora mismo con la publicidad. La publicidad surgió desde que los individuos empezaron a organizar en civilizaciones y desde que apareció el comercio y con la necesidad de comunicarnos. Las primeras noticias que tenemos de la publicidad eran en forma de comunicación oral y según han pasado el tiempo se han adaptado a los medios de comunicación que había en cada etapa histórica. Nosotros ahora estamos en la digital. Los egipcios hacían publicidad exterior grabando anuncios en cobre. Los griegos se inventaron el primer logo sonoro porque las prostitutas se ponían clavos en los zapatos y los hacían sonar cuando estaba el servicio abierto. De ahí hemos llegado a los años 90 que son las primeras noticias que tenemos de publicidad digital. El primer banner de Volvo apareció en Estados Unidos en el año 94 en la revista AT&T y el primer banner clicable fue motivo de mofa porque la gente no sabía que había que clicar entonces se lo tuvieron que poner clic aquí que te va a llevar a otro sitio. Otros hitos de la publicidad digital que podemos hablar en el 97 data del 97 parece que estamos hablando del antiguo Grecia data del año 97 el primer SMS patrocinado y en Finlandia. En 2000 Google revolucionó el mercado publicitario con los AdWords. En 2006 YouTube primeros anuncios dentro de vídeo y pre-roll, pre-vídeo. En 2006 Twitter, en 2007 Facebook aparece el primer marketing viral social y gratuito. y por fin en 2011 la publicidad digital se convierte en la segunda estrategia publicitaria a nivel de inversión siempre detrás de la televisión. ¿Os acordáis de este niño? Parece que fue ayer que lo utilizábamos todos para... lo conseguí y tal. Pues mira, ya es mayor. Y esto, ¿en cuánto ha pasado? En una semana, ¿no? La publicidad digital todos los hitos que os he contado que han pasado durante 20 años se quedan cortos con lo que estamos viviendo en los dos últimos con lo que estamos viviendo ahora. Se trata de... como en el siglo XVIII hubo una revolución industrial ahora estamos viviendo la revolución digital o que en realidad es otra revolución industrial porque la digitalización revoluciona toda la industria. La digitalización... El mundo está cambiando muy rápido y es la digitalización que está cambiando el mercado y el usuario. Y aquí hay un fallo grande porque es que vamos todos los usuarios por delante de las empresas. Y esto es algo que es peligroso que las empresas del tamaño que sean no se adapten al usuario. Hasta ahora hablábamos de un usuario 2.0 usuario social. Teníamos una vida real y una vida virtual. De vez en cuando entrábamos en una, en otra, salíamos. Los usuarios sociales el 2.0 fueron los primeros que comentaron, que opinaron, que compartieron noticias y ahora vamos hacia el usuario 3.0 hiperconectado. En la vida de un usuario 3.0 el mundo real y el mundo virtual se mezclan constantemente. Los medios de comunicación de un usuario hiperconectado que vive con ellos, el PC, el mobile o tablet, la televisión conectada, el exterior digital que viene un digital signage que no nos podremos ni imaginar, que te reconocerá el pasar, que te darán olores, el coche cuyo modelo tal como lo conocemos ya no va a ser así, o sea, el 20% de, o sea, el servicio que te da ahora el coche va a ser un 20% de todo lo que te va a dar, o sea, la conducción va a ser lo mínimo y Internet of Things. ¿De qué voy a hablar? Voy a destacar el mobile, pues ya que estamos en en Vodafone y tenemos poco tiempo. La penetración del smartphone entre los propietarios del móvil ahora mismo es el 95%. Yo pienso que es paradójico que el smartphone es el primer teléfono que se ha inventado para no tener que hablar por teléfono porque haces todo, hablar ya es como lo último de, bueno, anda, pues llamo porque es que no... La frecuencia de las actividades online, ¿os acordáis cuando mirábamos el mail una vez a la semana o el Facebook una vez al día? Ahora ya es la locura. La frecuencia de las actividades online a través del móvil por la cercanía, por la inmediatez, porque te aburres, porque lo tienes todo en el móvil, pues ya es de chatear mensajes instantáneos a diario, correo electrónico, uso de redes sociales, llamadas a través de WhatsApp. El móvil está teniendo una gran, gran, gran importancia en la decisión de comprar. El Customer Journey ha cambiado. Ahora tú investigas antes de comprar pero de otras maneras. Ahora lo vamos a ver. Buscas información de las características de los objetos que estás comprando, comparas con productos similares, puedes hacer alguna pregunta. 9 de cada 10 usuarios utilizan el móvil en un proceso de compra y 6 de cada 10 ha comprado con el móvil. ¿Por qué? Es más fácil, es más cómodo, respondes a un impulso inmediato, lo ves en redes sociales o en Google y accedes directamente. ¿Y qué productos son los que más se compran a través del móvil? Viajes, reserva de coches, hoteles, ocio, compra de entradas para espectáculos, para conciertos, fútbol y moda. Cada vez más se está comprando moda a través del móvil. En el futuro al que vamos todas las cosas van a tener internet, todo va a estar conectado. Yo creo que hay tres claves importantes. Una, el desarrollo de la nanotecnología, microchips, procesadores cada vez más pequeños que se pueden incrustar en cualquier sitio. El desarrollo del grafeno como material conductor muy económico y tercero, la nube en donde tú puedes almacenar toda la información que requieres. Vamos hacia un futuro hiperconectado que va a cambiar totalmente en todos los modelos de industrias. Internet of Things, ellos han hablado mucho, así que voy a pasar un poco más rápido porque casualmente hemos tenido la misma idea, ¿verdad? yo lo voy a contar de otra manera, creo. Internet of Things, todos pensamos, según nos empezaron a hablar de internet de las cosas, de internet de las cosas, pensamos que era una especie de gran hermano, que van a saber todo lo que hacemos, no voy a tener privacidad, voy a estar muy expuesta y yo creo que no es así. si os acordáis cuando empezó la geolocalización en los primeros pasos, todos pensábamos que el móvil estaba chivando donde estábamos, donde no y realmente luego nos dimos cuenta de que esto era un acto voluntario, la geolocalización y el internet de las cosas es voluntario, tú lo puedes tener activado o desactivado según quieres y ningún gran hermano te está vigilando o si no decirme ahora que seríamos sin el GPS, sin el check-in estoy aquí, pues lo hacemos con toda normalidad y el usuario 3.0 va a saber gestionar muy bien la voluntariedad de que lo localicen o que no. Ya ves que teníamos lo mismo, las voy a pasar rápido, internet de las cosas está en todos los sitios, en ciudades, gestión de basuras, mejor iluminación, bueno, control del agua, todo lo que han dicho nuestros compañeros, el retail, yo aquí siempre cuento que a lo mejor vas a ir por un supermercado y coges un producto y te dicen no, no lo puedes coger que eres alérgico al gluten. En el tema del animal farming, yo sé dos cosas que ya están sucediendo, por ejemplo, las vacas que tuitean, que es un dispositivo que si los animales se salen de su círculo de seguridad, cada vaca tiene pues un rosaura o como sea, tiene asignado un tuit y entonces ellas si se salen del dispositivo tuitean o hay unos unos sensores para la temperatura corporal de los animales y si van a parir pues le llega un whatsapp al dueño. Esto es conozco. Conozco también que existen ya controles de neveras de personas mayores por si tienen productos caducados pues que los hijos están preocupados. ¿Y qué pasa con el Big Data adaptado a mi mundo? Que es el marketing. Internet of Things adaptado a mi mundo tenemos que hablar de Big Data. El Big Data son millones de datos estadísticos que podemos conseguir gracias a la digitalización. Todos estos datos claro hay que saber interpretarlos. Las empresas no están adaptadas de momento a tener no tienen herramientas para poder sacar todo el provecho que quieren esos datos. ¿Qué hacemos en comunicación y en marketing? A mí en realidad tú, tú, tú nadie ni yo somos tan importantes. Yo no quiero saber si tú te levantas tras 7 si comiste un croissant no quiero saber nada de ti. Nosotros lo que hacemos es con toda esa información homogeneizar grupos y establecer patrones de consumo. Yo lo que quiero no quiero saber lo que haces yo quiero saber cómo llegar a ti cómo comunicarme contigo y con la hipersegmentación cuando tú segmentas audiencias pues atinas más a lo que quieres llegar. por ejemplo ¿hay alguno que sea deportista? ¿Algún deportista? ¿Nadie? Es que tenía un ejemplo preparado de si te llega un mail de Adidas con un 50% de descuento ¿qué harías con él? Lo redimirías lo compartirías te lo contarías a tus amigos pero si te llega un mail de productos de higiene femenina ¿qué harías con él? Borrar, borrar pues a esto me refiero yo una marca publicitaria una marca comercial puede gastarse millones en televisión para llegar a un público enorme pero a lo mejor solo le interesan los corredores de Madrid entonces su público son 3.545 ¿qué haces para llegar a esto? Pues tenerlo localizado tenerlo segmentado tener sus patrones de consumo y saber cómo llegar a él cuando una publicidad es atinada es contenido es buena ganamos todos gana la marca y gana el consumidor cuando una publicidad no es atinada para ti es spam es ruido perdemos todos se pierde dinero y se pierde que al usuario le estás molestando ahora mismo el usuario es lo más importante todo gira en torno a él entonces todos los contenidos los tenemos que adaptar al universo del usuario de mil maneras están todos nosotros como usuarios de medios de comunicación estamos en medios digitales en redes sociales y en YouTube y si estamos consumiendo cualquier medio tradicional estamos con second screen una segunda pantalla ¿cómo se ve la tele? con el móvil en la mano con la tablet en la mano y ya si estamos leyendo un periódico y encontramos una noticia que nos interesa le hacemos una foto y la mandamos por WhatsApp la construcción de medios tradicionales siempre ahora está supeditada casi a tener una segunda pantalla la comunicación el marketing y la publicidad ahora mismo se reúnen en dos conceptos el branded content y la narrativa transmedia el branded content es por ejemplo esto que hace Vodafone darle un contenido a la marca y la narrativa transmedia es un poco más elaborado tienes que crear una historia una experiencia coordinada cuyo protagonista es el consumidor y le atacas por diferentes medios televisión publicidad exterior móvil creas una historia alrededor no importa no hace falta un orden lógico simplemente que sea emotivo y que te metas en el mundo del consumidor 24 horas y 360 grados nuestros valores como usuarios y como consumidores han cambiado por ejemplo una cosa que es muy para mí muy importante es que ya no queremos tener solo acceder con el usufructo nos vale por ejemplo Spotify ya no compramos CDs vemos las películas en streaming este fin de semana me he visto como 10 películas de Netflix y también ha cambiado la forma de comprar todos los procesos de compra cambian el customer journey que llamamos el proceso desde que piensas en comprar hasta que compras ha cambiado por lo tanto todos los productos tienen que tener un valor añadido tenemos que saber y conocer el consumidor cuáles son los drivers las barreras para poner un valor añadido a un producto y pues que funcione mejor la digitalización ha transformado al usuario y está transformando las industrias por lo cual es una revolución industrial fíjate donde está internet en el proceso de compra está en la identificación de una necesidad ahí es cuando tú navegando viendo todo sabes que necesitas un producto buscas información en internet los influenciadores está en internet la elección de la tienda incluso la evaluación post venta también está en internet la búsqueda de información ya o sea en la tienda física el 21% tú no vas a una tienda hasta que no has buscado todas las opciones todos los comentarios todos los foros una cosa que me encanta los influencers ya no son los amigos ni la familia cercanos no 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 te fías mucho más de lo que pone en un blog o en un foro el mundo digital y el mundo real se están fusionando esto no quiere decir que el digital haya vencido al mundo real yo creo que que se está creando un modelo híbrido de comportamiento y de vida en el que el mundo real y el mundo virtual se mezclan completamente eliminando las desventajas y potenciando las ventajas gracias no corras que nos vamos a subir a la mesa así que te pido que nos acompañes y le voy a pedir a nuestros ponentes que se unan y aparte os he dicho al principio que teníamos una sorpresa podéis ir subiendo sin miedo por favor ¿queréis subir los dos? venga y os dije que teníamos una sorpresa la sorpresa que os he traído es Darío Rollo que es gerente de Conecta Pymes y distribuidor autorizado de Vodafone que nos va a contar a qué se dedica porque yo se he hablado con él pero igual no todos le conocéis así que bienvenidos a nuestra mesa ¿quieres subir? yo me quedo aquí así os tengo más controlados no te creas que es por y no le doy la espalda a nadie estáis cómodos todos ¿verdad? bueno he estado viendo en Twitter y realmente no habéis arrojado preguntas como he dicho que he dejado ahí el micro os lo habéis tomado como que las haréis de viva voz es que yo creo que no me ven ahí ¿estás cómodo? sí vale ¿y tienes micro? te lo dejarán chao vale ¿cómo vamos a hacer la mesa redonda? pues en realidad como todos no se conocen y yo les estaba viendo que estaban tomando notas les voy a dejar preguntarse entre ellos en cualquier momento yo he ido anotando y tengo preguntas para ellos os dejo lo mismo a vosotros mis compañeras os irán pasando micro porque si no la gente de streaming no nos oirá y en cualquier caso yo chequearé Twitter por si las habéis subido finalmente con el hashtag de Vodafone Fast Forward Session ¿vale? y como acabas de llegar y no te conoce nadie básicamente Darío lo primero que te voy a preguntar es que te presentes es decir no solo que te presentes sino que me gustaría saber a qué se dedica Conecta Pymes hola buenos días bueno verás verás yo tenía tenía una carrera de 15 años en Vodafone siempre relacionado con la parte de canal de ventas de distribución de productos y soluciones de Vodafone y en el 2012 decidimos montar un proyecto que es Conecta Pymes Conecta Pymes es una empresa que comercializa soluciones de Vodafone y que al final fundamenta su estrategia en tres patas clientes nada de lo que nosotros hacemos tiene sentido sin la aprobación de los clientes llevar un porfolio muy amplio como el de Vodafone a soluciones que son únicas de cada cliente y personalizarlo en lo máximo posible Vodafone la primera compañía del mundo en comunicaciones y con un porfolio muy amplio como decía y muy centrado en la innovación y ser capaz de trasladar eso al cliente final y por último personas perdona o sea que no es lo típico que cambias de marca cambias de proveedor sino que se ofrece una solución ¿no? lo que nuestro leitmotiv nuestra razón de ser es ser capaz de trasladar esa estrategia que de uno a muchos esos planes sectorizados de marketing de Vodafone esas soluciones que son sectorizadas y grabarlas al cliente de forma individualizada en base a las necesidades concretas que tiene algo que no es sencillo en un entorno además muy orientado a precio o sea que al final tenemos que hacer algo bueno muy bonito muy orientado al cliente y barato siempre en una orientación de precio que es muy 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 el cliente ahora mismo muy susceptible a la parte de precio y más en un sector como este muy competitivo ¿qué tipo de soluciones ofrecéis? bueno desde las clásicas de voz y datos fijo y móvil a soluciones ya de más de colaboración a través de Vodafone Partner Program Google Ads o productos de Microsoft que al final ayuden a ser más competitivos a nuestros clientes al final nuestra la historia nuestra es que el cliente confíe y nos deje que la parte de comunicaciones nos delegue una parte para que él pueda mejorar procesos o mejorar parte de su proceso productivo si conseguimos esa confianza del cliente somos capaces de ayudarle a hacer muchas cosas como te digo siempre un entorno donde el precio es una barrera de entrada y una barrera de podernos sentar cubriendo esa parte a dialogar con el cliente a conocer cómo funciona su negocio y a partir de ahí a los trucos creo que la mayoría empatizan bastante porque además luego cuando comentáis que cliente yo siempre pregunto cliente y precio porque es de las cosas que siempre salen te puedo aportar una solución pero inmediatamente necesito saber cuánto va a costar y es de las preguntas que suelen hacer en la siguiente ronda a la otra persona que no conocemos ya que has llegado aquí y tenías tus dudas nosotros te vamos a coger bien es a Gonzalo Almirón que es CEO de TolkiCAD y SetSolution y antes lo has comentado pero me gustaría que explicaras exactamente a qué se dedica TolkiCAD bueno voy a empezar un poco por SetSolution básicamente es un poco lo que comentaba el compañero pero centrado únicamente lo que viene siendo tecnología electrónica y desarrollo software empezamos con un primer producto pero al final nos dimos cuenta que cuando llegabas a un cliente el propio cliente quería que le solucionases otros muchos más problemas que tenían y de ahí viene un poco el SetSolution el conjunto de soluciones que pueden ofrecerle a los clientes entonces hablando un poco en relación con Internet de las cosas pues bueno desde por ejemplo si hubiese gente del sector de la restauración pues desde monitorizar una nevera o un frigorífico que por cualquier circunstancia pues se te se te vaya unos grados por debajo de la temperatura a la que tuviese que estar o por la noche hay un apagón o un corte inmediatamente sabría en qué situación se encuentra a monitorizar cualquier tipo de proceso industrial Torquicar es un producto que sale de SetSolution y básicamente no es el típico GPS realmente es la monitorización del vehículo ya que se conecta a la centralita del coche nace en un principio con el ánimo de detectar accidentes y avisar emergencias automáticamente los coches a partir de 2018 van a llevar un concepto que es E-Call que es detección y aviso de emergencia automático y nosotros queremos aprovechar esa tendencia para llegar a cualquier vehículo postventa ya que no requiere instalación en vehículos a partir del año 96 descubrimos el nicho de cliente de empresa y le ofrecemos servicios para reducir el coste del consumo de combustible la productividad de sus empleados y la gamificación de los mismos poniéndose objetivos en los que dependiendo obviamente la empresa pero cada tres meses se hace una revisión de la productividad de esos empleados y consiguen premios ya sean económicos o de cualquier otro tipo dentro de la empresa o sea el aparato es externo no está incorporado todavía en el coche o ya está incorporado exacto es para vehículos postventa lo tenemos por ahí un pequeño dispositivo una cosita así se conecta normalmente debajo del volante y además es intercambiable entre vehículos tenemos también casos de empresas que únicamente lo quieren para medir el impacto de la huella de carbono de su flota y lo que hacen pues bueno consultoras externas los tienen instalados durante un determinado tiempo recogen esos parámetros y posteriormente pues bueno en algunos casos el propio cliente quiere seguir con el servicio y lo adquiere y nosotros pues la consultora al final pues va instalándolo en otras empresas es una de sus principales ventajas ¿y de dónde surge la iniciativa? pues por una parte bueno realmente viene del sector del taxi nos estaban haciendo una demanda porque había un oligopolio en los servicios que ellos recibían y entonces nos dicen una asociación oye vosotros que os dedicáis a esto de la tecnología ¿podéis hacer algo como esto? y nosotros claro somos valientes y nos atrevemos un poco con todo ¿no? y cuando empezamos a analizar el problema nos damos cuenta que se podían hacer muchas más cosas y además para un público mucho más generalista como estoy diciendo es para particulares y al final pues ha derivado hasta en hay quien lo utiliza para control parental para si mi hijo te pueden llegar avisos si tu hijo supera X velocidad o en empresas que se utilice el vehículo de empresa fuera del horario laboral en fines de semana y demás y están al final pues bueno haciendo un uso indebido también de esa flota una cosa como ya llevamos muchas sesiones si identificamos que mañana o hay tardes que por la energía por lo que sea al final devienen una temática y según ibais exponiendo y cuando te has presentado se me he dado cuenta que la orientación a clientes es súper importante es decir hasta yo recuerdo hasta finales del siglo XX que había mucha orientación a empresa había mucha orientación a qué es lo que estamos haciendo y sin embargo todos habéis hablado del cliente y a mí me ha encantado porque Yeyo lo primero que ha empezado es cómo se seduce al cliente así que empiezo por Yeyo pero os la voy a trasladar a todos ¿cómo seducís a vuestros clientes? Bueno yo creo que algo básico y que se nos ha olvidado desde hace un tiempo es que trabajamos para el cliente y es si no sabemos qué necesita el cliente de nosotros podemos tener una genial idea pero si realmente no le va a servir de beneficio al cliente o no le va a servir de utilidad no vamos a hacer nada tenemos que pensar constantemente en ellos y además tenemos que hacer pruebas y saber que estamos dando un buen servicio yo os cuento algo que es muy básico pero nosotros antes de de abrir un hotel siempre nos vamos todos Kike nos coge a todos los directores a toda la gente que va a estar trabajando en el hotel y nos vamos a probar el hotel y pasamos la noche antes o dos noches antes antes de abrir el hotel probando el hotel desayunando viendo las camas las almohadas las duchas y así identificamos y luego desayunamos todos juntos y así identificamos las cosas que están bien o están mal oye pues te has dado cuenta que al abrir y cerrar las puertas se oían las puertas bueno pues hay que silenciarlas luego algo básico es hacer partícipe al cliente en la toma de decisiones de nuestra propia empresa tenemos que darles el poder para que ellos también sientan que son partícipes de lo que está ocurriendo en nuestra empresa algo muy sencillo cuando abrimos nuestro hotel de Plaza de Cataluña Pau que os he mencionado lanzamos en redes sociales una pregunta ¿cómo os imagináis o cómo podríamos mejorar o cuáles son los fallos que identificáis vosotros en los hoteles? pues nos decían cosas súper básicas pues cómo odio estar en el hotel y poner el móvil a cargar y que el enchufe lejísimos que no me llega el móvil a la cama ni nada nos dijeron algo que es una tontería pero es que es verdad odio salir de la ducha y que las toallas estén súper lejos y me tengo que estar paseando desnudo por todo el baño hasta que localizo la toalla bueno pues lo que hicimos en el hotel este fue poner el hueco de las toallas justo dentro del espacio de la ducha en la pared hay un cuadradito un cubo y ahí están las toallas no hace falta ya ni salir de la ducha hay que pensar en el cliente y saber que trabajamos para él el resto como seducís a vuestros clientes a mí me gustaría preguntarle a Yeyo si vosotros probáis también otros hoteles por ahí supuesto y además algo que es muy bueno probamos otros hoteles y cuando hay algo bueno lo copiamos o sea no hay que tener miedo a copiar las cosas que estás viendo de los otros a nosotros nos encanta que nos copien ayer me mandaban una noticia que una cadena de hoteles estaba haciendo el WeMate el servicio y que además ofrecían un palo un palo de selfie digo pues que guay que divertido y que bien o sea nosotros ya llevamos más de un año con esto pero que bien que nos copien porque al final lo que es bueno para nosotros es bueno también para el sector eso ha salido en muchas charlas que un componente muy fuerte de la innovación empieza a ser el te copio y lo mejoro y que hacía falta mejorar solo un poquito no hacía falta hacer un voy a ser el doble mejor de mi compañero es el mismo servicio con el palo es el fin justo sí ¿cómo seducís a vuestros clientes? me ha parecido muy interesante les proponemos un producto un servicio y luego quieren muchísimas cosas que no se habían dado cuenta que podían pedir claro normalmente los clientes sobre todo por este caso que suelen ser empresarios o empresas realmente lo que quieren es soluciones no quieren tecnología no quieren software lo que quieren es soluciones y si para solucionar un problema o los problemas que tienen dentro de su empresa tienen que tratar con cuatro empresas diferentes que estas empresas se coordinen entre ellas y demás pues nosotros un poco lo que buscamos es te voy a escuchar cuéntame cuáles son tus problemas cuáles son tus necesidades te voy a observar ver cuáles creo que pueden ser los puntos débiles o los puntos de mejora que pueda haber en tu negocio y te proponemos qué mejoras se pueden realizar en este negocio a veces pues bueno se suelen hacer acciones que consideramos que el retorno o el beneficio va a ser el más inmediato el más fuerte acaban implementando bueno le vamos haciendo unas recomendaciones de qué cosas pueden hacer y en cuanto hacen una primera en la que ellos mismos con una inversión relativa ven esa mejora ven ese resultado pues ya te llaman mira al final me habías propuesto seis cosas hazme las cinco estas y es un poco yo te propongo te ofrezco a través de mi confianza en qué es lo más que puedes ahorrar y además te digo cuál va a ser el resultado de cada una de ellas ellos miden no le intentas tampoco vender todo lo que tengas sino lo que de verdad crees que va a obtener un resultado porque al final el cliente satisfecho es el que te va a hacer llamar a otros clientes Darío ¿cómo lo hacéis vosotros? pues algo parecido los clientes ahora mismo tienen muchísimo input de tecnología de información y como decíamos siendo muy honestos en cuanto a las necesidades a cubrir y cubriéndolas con lo que realmente necesitan dando visibilidad de todas las gestiones que llevan aparejadas cualquier propuesta comercial y siempre pues teniendo en cuenta el retorno para el cliente el coste como incide en su proceso productivo en el negocio del cliente antes hablábamos del precio yo lo hablo mucho o sea al final yo tengo una empresa como la de los clientes que voy a ver y nadie nos va a recordar por ser los más baratos nadie va a pasar a la historia por ser el más barato tenemos que cubrir esa parte de retorno y de precio pero como te digo siendo muy honestos en cuanto a las necesidades a cubrir y cubriéndolas de forma ágil y dando mucha visibilidad al cliente de lo que estamos haciendo en cada momento yo quiero devolver yo quiero devolver la arancha yo tengo una pregunta para ella ¿ves lo que pasa? vamos a llevarnos bien que acabamos de empezar la mía también va a ser muy guay ya verás es una cosa si tuvieses un presupuesto muy pequeño para hacer una campaña de marketing ¿qué campañarías? 500 euros y si tuvieses un presupuesto gigante de 5 millones de euros ¿qué campañarías? ¿qué sería lo más efectivo? con un presupuesto muy muy pequeño y con un presupuesto muy grande pues con un presupuesto muy pequeño haría branded content y con un presupuesto muy grande haría una narrativa transmedia ponos un ejemplo de lo que es pues mira branded content es esto bueno esto branded content a lo bestia yo con 500 euros haría a lo mejor una crearía una historia de la marca y conseguiría que fuera una historia noticiable para que me cubriesen los medios de comunicación y las redes sociales es decir aportar contenido como branded content es crear contenido de marca a veces no sale ni la marca pero tú creas contenido y puedes hacerlo de forma esto es una forma muy buena pero puedes hacerlo también de forma más sencilla hacer un artículo y narrativa transmedia imagínate es que hay tanto la película Frozen es una narrativa transmedia empezó con una película pero hay ahora videojuego espejito mágico cómics pelucas Star Wars también es un ejemplo la campaña de Yes We Can de Obama que se ha costado mucho dinero pero pues eso bueno Arantxa en Twitter te están haciendo preguntas así que directamente de Esparo es así ¿cómo podemos identificar entre la cantidad de blogs que hay dónde están los influencers de nuestros clientes? yo es que soy directora entonces yo digo hay que buscar los influencers de este cliente y alguien lo busca vale pues entonces lo que te voy a pedir es que esta tarde la persona que lo busque ponga un tweet con el hashtag y nos lo comente y yo lo leeré o sea si me cuentan cómo lo hacen lo leeré yo creo que va por algo que habéis comentado o sea cuando segmentas el cliente pero eso lo contáis vosotros vale lo más importante es la segmentación es la única manera que tú tienes de atinar perfectamente con tu cliente cuantos más datos tengas recogidos digitalmente mejor puedes segmentar con eso haces grupos homogeneizados creas un patrón de consumo y ahí atacas y a partir de ahí pues todo lo que esté en línea con con esto vamos eso es lo que contestaría yo pero o sea yo creo que ahora está habiendo un boom tan grande de cualquiera es influencer y cualquiera se monta un blog y empieza aquí a intentar o sea yo tengo todos los días peticiones de blogueros o influencer que oye que me voy a visitar Nueva York a ver si me pones la estancia y te escribo sobre el hotel bueno déjame que investigue un poco a ver qué es lo que haces cómo lo haces de qué manera comunicas nada mejor que nosotros mismos para saber realmente si alguien es un influencer si nos va a venir bien o no nos va a venir bien y es tan fácil como coger sus redes sociales ver qué comunica cómo lo hace coger sus blogs tal a mí ahora mismo lo que me interesa es influencer de fuera de España o sea en España ya somos muy potentes pero fuera de España si queremos hacer cosas distintas Sé que todos tenéis ya mucha experiencia o sea que me puedo tirar directamente a la piscina ¿cómo ha evolucionado la comunicación digital en los últimos años? tú has dicho que llevabas siete años trabajando para Roommate y Arantxa sé que es early adopter también así que ¿cómo habéis visto la trayectoria? ¿y hacia dónde creéis que va? Yo creo que antes es lo que hemos empezado con el principio de la presentación antes comunicábamos todos qué bonito soy mira qué bien lo hago esto es lo que te puedo ofrecer y se acabó no se pensaba en el cliente ahora se piensa en el cliente pero es que además ahora es el cliente quien tiene el poder y es además todas las críticas y todos los comentarios nos van a llegar y ahora podemos hacer que evolucionen nuestro producto y nuestros servicios antes no se hacía antes y os pongo el caso porque es lo más cercano lo que más conozco de los hoteles pero si hace 10 años poníamos una crítica de un hotel lo dejabas escrito en una nota para que fuera el director del hotel y seguramente el director del hotel decía que bonita un burruño y a la papelera ahora no ahora tenéis el poder de coger y poner algo en redes sociales que se os va a contestar y seguro va a llegar y seguro alguien va a estar pendiente de ello también os digo no siempre el cliente tiene la razón y esto es algo que es muy importante o sea yo he vivido una crisis y eso lo viví yo en mi época de community manager donde alguien quería tener razón sobre algo que no lo tenía si tenemos luego más tiempo os lo cuento para que veáis puedes contarlo mira yo solo quería decir respecto a esto que esto de que hablen mal de ti de arriesgar tu reputación es según que empresas yo no veo por ejemplo una energética haciendo un riesgo entonces no creo que no se puede aplicar a toda la tipología de empresa marcas que se prestan mucho más a ello que las de gran consumo y demás lo cuento cuento el caso dale pues mirar tuvimos un cliente que hizo una reserva en el hotel Enma en Barcelona hace 5 o 6 años donde este cliente bueno era un cliente de Colombia se llamaba Juan Reyes con el paso del tiempo le llamamos Juanito la fecha en la que tenía que llegar al hotel no apareció este cliente no apareció no teníamos mail no teníamos teléfono lo hizo a través de booking por lo que le tuvimos que cobrar la reserva este cliente entra en cólera en cólera es run mail ladrones run mail estafadores devolverme el dinero así durante 21 días nunca se me olvidará esto era como el programa de Samantha 21 días con Juanito era tremendo 21 días donde el cliente seguía así quiero hablar con Kike Sarasola mandarle un tweet a Kike me parece tal Kike le llegó a contestar públicamente en redes sociales claro que sucede que si un cliente reserva a través de nosotros nosotros cogemos no se preocupe le ha sucedido esto le cambiamos las fechas le hacemos lo que haga falta pero al haber sido a través de booking booking cobra ese dinero y no puede hacer nada nosotros llegamos a hablar con booking oye podéis ayudarle de alguna manera pero llegó un momento en el cliente fue tan agresivo y tan dañino que dijimos mira no es que no tiene razón y no vamos a hacer porque tenga razón voy a ir a la oficina al consumidor pongo la hoja de la oficina al consumidor era tremendo así 21 días a los 21 días cuando la oficina del consumidor no le da la razón coge se silencia se calla eso fue un mes de septiembre llego un 1 de diciembre a la oficina y me encuentro el tweet de Juanito acojonado bueno por la oficina todo el mundo que tal con Juanito 1 de diciembre el tweet de Juanito y Juanito sabéis lo que nos dijo nos dijo bueno ya ha pasado un tiempo y esta noche vieja me voy a vivirla al hotel roommate Oscar de Madrid bueno acojonado cojo el teléfono chicos os acordáis de Juanito voy a estar con vosotros en noche vieja por favor cuidadle la suite del hotel lo que haga falta estuvo en el hotel se lo pasó de maravilla le cuidamos como cuidamos a todo el mundo y ahí se acabó pero fueron 21 días donde algo muy importante que nos sucedió fue que fue nuestra propia comunidad la que nos defendía ante Juanito por lo que nosotros rebajamos el nivel de contestarle porque fueron los propios fans de la marca los que decían mira ha estado mil veces con roommate no me ha pasado esto sentimos que te haya pasado esto pero es que lo que estás diciendo de ellos no es real ¿usted cómo lo hace? yo no me acuerdo cuál era la pregunta con tu experiencia ¿cómo ha evolucionado la comunicación digital en los últimos años? yo he puesto en Twitter que eras una rockstar pero creo que me he quedado corta ¿cómo ha evolucionado la comunicación digital en los últimos años? ¿cómo ha evolucionado? muy rápido muy rápido lo que decía mi presentación que los primeros 20 años de publicidad digital son un pincho al lado de de lo que estamos viviendo estos dos últimos ¿y hacían de qué? somos una bueno pues ha evolucionado de que hemos pasado a ser a tener dos mundos el real y el virtual y ahora tenemos los dos mundos entrelazados y vivimos en los dos ¿y es posible escapar de uno? es decir podríamos porque hay muchas veces que te dicen no yo me quedo en el mundo real y empresarios dicen bueno pues yo no tengo nada en las redes sociales con lo cual no entro yo pienso que a ver yo que sé hay todos los tipos de empresas pero yo diría que ninguna empresa puede escapar de la digitalización si quiere si no quiere quedarse más atrás que el mercado y que los usuarios yo también creo que a nivel de usuarios no de empresa va a ser una tendencia en los próximos años el desconectar de esta vida digital que todos tenemos yo creo que vamos a tener que tener un botón de desconectar todas las redes sociales de golpe y poder liberarte un poco de esto yo creo que va a ser una tendencia cada vez conozco más gente que dice no es que yo no quiero estar en redes sociales pero como empresa cada día más las redes sociales te ayudan a estar más cerca de tu cliente a escucharlo a tener feedback y es un valor que no puedes obtener tienes un mercado global y puedes obtener información de cualquier persona como Juanito en tiempo real y justamente lo que piensa yo creo que es una herramienta para las empresas fundamental como empresa hay que estar a mí todo esto me recuerda a un libro que fue escrito hace más de un siglo que se llama 1984 que no sé si lo habéis leído pero todo lo que dice es profético de lo que está pasando ahora incluso lo que has dicho tú ahora de la desconexión yo quiero saludar a Juanito ¿cómo se apellidaba? hola Juanito muchas gracias pregunta para Darío ¿una pyme tecnológica se adapta más rápidamente al mundo digital? creo que sí sin duda al final nosotros empezamos en el 2012 un momento como sabéis francamente bueno para empezar a hacer negocios y nos tocó recurrir a cualquier a todas las herramientas que al final hemos muchas de ellas comercializados para ser mucho más rápidos más eficientes a llegar al cliente y esa parte de feedback me gusta mucho al final yo creo que todo esto lo que nos da es un feedback constante y una mejora constante en la empresa porque al final estás compitiendo contra ti mismo o lo haces cada día mejor o el mercado te va a echar directamente te va a echar fuera para alguien para una empresa como la nuestra que llevamos tres años y medio pero no dejamos de ser un proyecto al final alguien yo creo que un emprendedor tiene que ser un buscador y los clientes cada día son más buscadores y disfrutar del proyecto y estar recibiendo continuamente feedback continuas y mejora continua pues tenemos que adaptarnos con todas las aplicaciones y todas las herramientas que tenemos para llegar al cliente y para recibir ese feedback lo antes posible y luego para comercializar por supuesto porque si no comercializamos morimos 2012 vaya año complicado para ponerse a hacer casi cualquier cosa preguntaban si os pilló la ola a vosotros también de ir por detrás de la tecnología bueno sí también sin duda quiero decir nosotros estamos aprendiendo aunque somos una empresa que al final tenemos una base tecnológica con un panel como Vodafone que comercializamos su servicio sí que hemos aprendido sobre la marcha hemos aprendido hemos desaprendido y tenemos que aprender mucho más yo estoy aquí súper interesado en lo que me contáis acerca de cómo hacer campañas de marketing con 500 euros cuando habéis puesto en vuestra presentación había una parte de las tiendas donde las zonas rojas eran las partes donde más separaba la gente ¿cómo funciona eso? hoy en día todo el mundo tiene el wifi del smartphone activado entonces hay tecnología de un router mismo es capaz de localizar por triangulación la posición de cada uno de los dispositivos por una Mac que es como un DNI que tiene cada uno de los teléfonos y puede saber por dónde se mueven y con qué frecuencia de tal forma que si nosotros hacemos un registro podemos ver durante cada hora del día por dónde pasan por dónde quiénes entran qué tanto por ciento de personas entran qué tanto por ciento de personas permanecen en ese lugar de tal forma que obtienen información para sus negocios que son vitales pudiendo poner una serie de productos en la zona más visible o incluso rentabilizando esos sitios subastándolos a empresas para que pongan sus productos en las zonas más visibles entonces gracias a esa tecnología de routers se es capaz de localizar a todos los que tenemos el wifi activo que creo que somos la inmensa mayoría porque es muy cómodo eso de coger y llegar a tu casa y ya tener el wifi activado y conectado a la red pues que sepáis que estamos totalmente vigilados yo tengo una aplicación la utilizamos solo para clientes VIP que tenemos identificados y clientes que nos han dejado su Facebook y a través de esta aplicación lo que podemos descubrir es cuáles son los gustos del cliente si le gusta el chocolate si hace deporte si sigue alguna marca de deporte lo sabemos todo entonces cuando uno de estos clientes es una experiencia que la tenemos en beta como he dicho lo que vamos a hacer es y lo que estamos haciendo es darles sorpresas o hacer que su experiencia en el hotel sea mucho mejor ¿te gusta el chocolate? pues te voy a dejar unos bombones de tal corres y haces deporte te voy a dejar en la habitación un mapa de cuáles son las rutas de Madrid para salir a correr y es algo que estamos sabiendo yo creo que es tendencia el poder conocer más al usuario que se queda con nosotros voy a teciarán solo más empezar que estas cosas no daban miedo y que todo jugaba a favor de obra pero en realidad un poquito de miedo si da que conecten con tu facebook para saber si te gusta el chocolate o si vas a querer salir a correr a veces da un poquito de miedo perdona dale luego muy relacionado con lo que comentaba mi compañero Miguel Ángel hay tecnologías que incluso van más allá pequeñas etiquetas que por ejemplo se pueden poner en una tienda de ropa en una prenda en una tienda de ropa o en un producto y ver pues bueno que ropa es la que toca la gente si la mueven si no cual se la llevan al probador al final se la llevan al probador por si le gusta pero en la prenda no encaja luego lo que el corte y finalmente no la compran o en los productos pues en un supermercado por ejemplo ¿no? ¿qué productos en qué orden compran por ejemplo los productos y organizar las líneas para que productos que suelen comprarse estén juntos y sea mayor el ratio de productos comprados que son relacionados y luego también incluso el tiempo de estancia en la tienda por lo tanto haciendo también el proceso de compra más rápido y por ese sentido hay muchísima muchísima tecnología que vamos a ir empezando a ver cada vez más Pregunta para Yeyo ¿recomiendo tener en una empresa en las redes sociales dentro o externalizadas? siempre dentro o sea nadie mejor que tú conoce tu producto conoce tus servicios conoce todo al final si lo externalizas lo que te va a pasar es que el día que tengas una incidencia tengas que algo te va a volver a venir a ti y es una pérdida de tiempo yo creo que las redes sociales debemos manejarlas nosotros mismos desde nuestra empresa y hablo de nosotros mismos y que seamos profesionales los que utilizamos las redes sociales no esto de mi primo se le da muy bien esto de Facebook y tal voy a dejarle que me lleven las redes sociales no hay que ser un poco profesionales igual que vosotros que tenéis empresas pymes y demás no hay que estar tampoco en todas las redes sociales hay que estar en las redes sociales donde vayan a estar tus clientes a nosotros nos decían estábamos en una conferencia así con la gente de paradores y ellos están en todas las redes sociales absolutamente los paradores el precio medio de una noche de los 150 hacia arriba 180 euros y ya es barato no tal les decía ¿y de verdad te interesa estar en Twitter en 20? o sea ¿tú crees que tu público está en 20? no hace falta estar en todas las redes sociales hay que estar donde tenemos que estar en general para todos ¿qué dificultad encontráis a la hora de vender a vuestros clientes? sobre todo porque hemos identificado que si hacéis cosas muy innovadoras es muy complicado comunicarlo al cliente ¿cómo lo hacéis? y yo si quieres empiezo por Darío mientras mientras vosotros lo vais pensando bueno nosotros estamos organizados tenemos una estructura departamental con comerciales de captación y comerciales de desarrollo al final se inventamos muy bien la cartera y estamos midiendo continuamente cuál es el nivel de promotores que también tenemos en la cartera intentamos generar muchas sinergias entre los clientes que ya lo son y traer nuevos clientes ser capaces de comercializar a nuevos clientes como te decía siempre tenemos la parte esa de cubrir toda la parte de necesidades y de procesos y a qué se dedica el cliente y ahí es donde estamos nosotros utilizamos cualquier canal para vender al cliente o sea desde el call center hasta la web hasta las otras cualquier canal es bueno ¿qué nos interesa a nosotros como hoteleros? que sea venta directa es decir que sea a través de nuestra página web o a través de nuestro call center porque así nos evitamos las comisiones que se llevan booking y demás ¿y cómo hacemos esto? ofreciéndoles un valor añadido a la sin reserva con nosotros como el servicio este de WeMate yo creo que depende también un poco del cliente el cliente final está claro que los medios más fáciles son a través de unos distribuidores como puede ser booking redes sociales anuncios pero cuando tienes unos clientes que son empresas los medios son distintos y puede ser comercialización visitas particulares son otros medios los que te llevan a esas empresas yendo al lado del cliente yo creo que lo más importante es hacer una campaña o una acción y medir y siempre retroalimentarte para mejorar tu efectividad por ejemplo poniendo anuncios en Google o acciones en redes sociales que veas que son las más productivas y seguir con ese tema ¿Has hecho algo en el Black Friday? Hemos puesto una oferta para Black Friday ¿Cuántos de vosotros habéis hecho una acción para Black Friday? Yo tengo una... Es que nosotros hablamos del informe PYME como la idea que nos inspiró porque se veía que menos del 30% de los usuarios y de los empresarios conocían el valor real que internet podía dar a aportar a su negocio entonces nosotros lo hemos ido preguntando por ciudades y hemos visto que había unas estadísticas muy dispares ¿Cuántos de vosotros hizo una acción para Black Friday por ejemplo? Porque ibais levantando en... Yo también ¿eh? Y por ahí había visto que había como unas cuatro personas también Vale Gracias Una anécdota que nos pasó a nosotros en la oficina ese día que teníamos puesta la radio y el 90% de los anuncios en radio eran relacionados con el Black Friday Pues muy bien Oye ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Que si no yo sigo y no estoy mirando al tendido Vale Arantxa hemos hablado mucho del Brand Content y si vemos que empieza a haber muchísimos contenidos ¿Cómo conseguimos que nuestro cliente no se agote de tanta información? Pues precisamente volvemos a lo mismo a la segmentación a cada cliente le tiene que llegar la información que sea relevante para él Lo demás es ruido y spam ni la información relevante es contenido Tengo una pregunta para Arantxa Otra Que pesados están bien El networking lo vamos a hacer luego así que si quieres ir eligiendo pareja yo lo veo ¿Qué opinión tienes tú del retargeting? Esta acción de que has hecho una búsqueda para quedarte en un hotel de Madrid y ya no la terminas de realizar la reserva y te vas fuera y en el país ya son banners de reserva Hotel Madrid y todo esto y te van persiguiendo hasta el infinito de los días Yo como directora de marketing compro retargeting y me funciona lo compro muy barato compro en compra programática y me funciona muy bien o sea mi opinión es esa y yo creo que el retargeting también es un poco contenido porque va a algo que tú ya has visto a mí alguna vez mi madre o una amiga dice es que estaba mirando estos zapatos y ahora me persiguen por toda internet digo pues eso es que funciona y al final el retargeting muchísimas veces no te sé decir el porcentaje pero acaban comprando Pero como usuaria o sea como usuaria es que claro yo no tengo ni Adblock Plus acepto todas las cookies en Casa de Herrero no cuchillo de palo con lo cual yo tengo un ruido en mi tablet y en el ordenador que es insoportable Yo os digo Entonces cualquier cosa es como En RootMate convivimos muy bien el departamento de comercial y marketing y comunicación convivimos muy bien y tal pero muchas veces cuando hacen acciones de este tipo a mí no me gusta que la gente me perciba como una marca coñazo que le voy persiguiendo ahí y tal pero da muy buenos resultados Llega un poco por saturación a mí se me ocurre mirar una crema hace tres meses y la veo todos los días y no me la voy a comprar en la vida Llega a ser un poquito Yo estaba en una reunión el otro día con un director de marketing de no voy a decir de dónde por supuesto pero que dijo bueno nos vamos a salir de mi sesión de usuario porque tengo miedo que va a ser lo que me persiga Llego por cerrar ya que no veo que tengamos más preguntas si alguien en cualquier caso quisiera levantar la mano y ponerle su ejemplo de empresa y preguntar directamente a los ponentes seguro que no tenéis ningún problema ¿Me puedo preguntarles a ellos? Yo le he dicho nada más empezar ¿Vosotros de qué manera escucháis al cliente? ¿Le estáis escuchando? ¿Sí? 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 No, no escucháis a vuestro cliente ¿Y a nosotros? ¿No? Yo te voy a dar un consejo Dime En general en estos momentos es como muy incómodo dices no va a salir nadie pero yo estoy segura que si esperamos a que un minuto alguien levanta la mano y dice como escucha a su cliente Eso es como el retargeting ¿No? Eso es como el retargeting Porque da mucho corte levantar la mano el primero pero luego os vamos a pedir una actividad que va a ser mucho más A lo mejor lo que quieren es ir a tomarse un vinito ya Venga, pues voy cerrando La mesa era para hablar de tendencias digitales y cómo podías aplicarlas a tu negocio Si queréis hacemos una vuelta y comentáis cómo podríamos aplicarlas a distintos negocios sobre todo pensando en la coyuntura de Málaga ¿Os parece? Bueno nosotros estamos enfocados a soluciones tecnológicas entonces nosotros damos el soporte a las empresas para que puedan medir puedan monitorizar procesos puedan capturar datos tanto de vehículos de cualquier sensor cualquier proceso industrial entonces damos el soporte tecnológico porque hacemos tecnología para que las empresas puedan medir y puedan tener la capacidad de ver qué ocurre en sus negocios en sus empresas en sus líneas de producción en sus flotas con sus empleados entonces estas soluciones casan muy bien con las empresas que tienen bastantes problemas de contabilidad aquí es verdad que Málaga es una ciudad muy importante en la que se tiene muy en cuenta el tema del Smart City y cada vez más las ciudades se irán llenando de sensores y estos sensores ofrecen un reto tecnológico para estas ciudades administrar esa cantidad de datos es un trabajo bestial con unas infraestructuras especiales para analizar estos datos para recepcionarlos y además la variedad de esos datos nosotros estamos trabajando con tecnologías que son para el internet de las cosas como Firewall o algunas otras plataformas de otros distribuidores y creemos que nuestras soluciones son escalables y que pueden solucionar problemas a los clientes desde el punto de vista de negocio de business intelligence que es al final lo que interesa sacar la información de esos datos porque al fin y al cabo no son más que ceros y uno y creemos que podemos ofrecer soluciones en todos esos ámbitos sobre todo como decís que no escuchabais a los clientes es una forma de escuchar a los clientes externos e internos perdona un momento ¿podrías pasarle un micro a nuestro compañero? yo sé que es lo de primero goteo primero chispea y luego llueve mucho ¿cómo te llamas? Paco hola Paco buenos días ¿de una de estas? sí vale un par de comentarios preguntan a paranchotro para Miguel Ángel la primera en una de las presentaciones las transparencias que has puesto en tu presentación la primera en una de las transparencias que has puesto en tu presentación creo recordar que decías que la capacidad de influencia de los famosos en la publicidad era un 3% era la última barra si mal no recuerdo ¿por qué tantas marcas están equivocadas? porque además de esto saco una cosa en claro tanto de lo tuyo como lo que está diciendo Yeyo que vamos a un marketing una publicidad o un contacto con el cliente muy de francotirador muy segmentado muy al que me interesa y no disparar tipos de shooter a todo lo que se mueva porque al final estoy perdiendo dinero eficiencia lo que sea porque hay marcas grandísimas marcas multinacionales que siguen equivocadas no solo lo de los famosos es un ejemplo sino las últimas barras eran las típicas de la publicidad hoy día ¿vale? esa era una pregunta que te hago y si es que la publicidad hoy en un corto plazo va a avanzar a una cosa diferente a la que hoy ni concebimos quizás ¿no? y por otro lado Miguel Ángel ya dejo las dos y ya me respondéis ¿hasta qué punto el intrusismo del internet de las cosas de los sensores de de todo este big data que nos está arrollando de saber lo que yo quiero solamente por mirar hacia un lado o hacia otro ¿hasta qué punto eso va contra contra la la privacidad de la persona? ¿dónde está el límite o si va si no hay pero se le espera una legislación al respecto? son las dos preguntas que queréis lanzar pues mira yo tengo una opinión respecto a esto a ver yo no utilizaría una celebrity para para prescribir nada pero tampoco utilizaría la televisión para anunciar nada entonces este es mi planteamiento no en general repito ¿por tu negocio o en general? en general en general para cualquier negocio yo no utilizaría la televisión y no utilizaría una celebrity pero respecto a tu pregunta concreta lo que se me ocurre decirte así a bote pronto que no es lo mismo que tú pidas opinión de expertos en foros o a tu madre o a tus hermanas que la opinión de que Iker Casillas esté con Garriaga abogados y tú vayas a ir abogados yo no lo veo como que es una persona de confianza sino que es como un comunicador al que si lo vemos no es que nos genere confianza una cosa y por eso vayamos a confiar en ella sino que nos genera que nos enteramos de que existen esos abogados y de que hay mucha gente que los contrata pero yo no lo veo como un prescriptor de uso ni de confianza porque Nadal tenga un Kia yo no me voy a comprar un Kia antes de de Nadal voy a alguien que lo tenga de verdad primero y y que lo haya usado o voy a foro coches o para mí ahí encuentro más más fiabilidad foro coches como gran prescriptor foro coches es que ya puedes preguntar de todo es la novena web más vista del mundo o sea eso es un dato foro coches es la novena web más vista del mundo yo no estoy muy de acuerdo o sea vale que para vender existen otras tácticas que son más efectivas pero al final juntarte con una celebrity aporta mucho valor a las marcas a lo mejor pero muchísimo infinidad no aporta ruido y notoriedad claro pero para mí no es más no es más valor yo creo que sí yo creo que hay no voy a decir marcas pero una marca de gafas que son unas gafas muy normales muy un producto muy básico pero que se junta con celebrities y que no paran de comprarle y además le compran muchísimo pero eso significa que son mejores gafas no pero que es efectivo y funciona sí y por ejemplo tú en el hotel o sea yo sé que en tu hotel se ha quedado Miguel Bosé y cuando estoy buscando un hotel a mí me da igual que se haya quedado Miguel Bosé yo voy a un foro pongo roommate y veo la experiencia de los usuarios eso es lo que realmente a mí me dice si me tengo que quedar ahí o no que lo conozca por Miguel Bosé vale pero no apoyo mi decisión de book de book de book activa también sí eso también es un nivel de consumidor pero hay otros niveles de consumidores que se dejan guiar tengo voz que se dejan guiar por otras cosas como puede ser que tal famoso se ha puesto una gafa o a tal clínica dental también le ha anunciado esta misma persona no nos acordaríamos de ninguno de estos dos anuncios si no hubiese salido Iker Casillas hubiesen pasado desapercibido entre todos los demás en televisión yo creo que depende del nivel de consumidor una vez más a la segmentación del público al que te quieras quieras llegar Ángel ¿recuerdas la pregunta? el tema de la correcta anonimización de los datos en el entorno del internet de las cosas ¿vale? tenemos que segmentar el problema en dos por un lado la parte industrial en la que no hay ningún problema porque yo estoy controlando un proceso mío como puede ser por ejemplo mi viñedo o mi cadena de montaje en ese sentido no hay ningún problema y luego está el caso contrario que es cuando controlamos a las personas por así decirlo en el tema de Smart City todos los datos que se recogen están relativamente anonimizados cuando son relativos a personas por ejemplo podemos ver que de tantas personas de tal grupo a tal grupo cumplen una determinada acción o hacen una determinada acción es lo que comentaba mi compañera antes nosotros no queremos ver que tú te levantas a las 7 coges el coche y vas todos los días al trabajo que está localizado en el sitio X no queremos ver cuáles son las tendencias de la gente de un determinado rango de personas que hacen una determinada acción entonces lo digo por el tema de seguramente que me ha estado chocado el router que te monitoriza no es por el router de wifi yo por ejemplo siempre tengo el wifi desconectado del iphone o sea que me da igual el teléfono me da igual solo conecto cuando llego a casa yo me refiero porque llega ya a una situación como decía antes Arantxa orwelliana completamente que ya es de frikis yo entiendo que las grandes compañías o las pequeñas o las medianas porque al final un big data lo puede comprar cualquiera tire de base de datos enorme y vaya la tendencia de acuerdo o sea nadie me va a decir oye tú Paco te has levantado hoy te has ido a correr antes de desayunar después no se levantó porque entonces ya es que tendría un ojo aquí atrás entonces ya sí que me preocuparía muchísimo pero que hay un límite en el que yo creo que se está ya haciendo intrusismo en la privacidad de la persona y el retargeting que decía antes es un ejemplo claro al final nosotros hacemos o sea damos los permisos para que hagan eso cualquiera que se cree una cuenta en Google no ha leído las condiciones del servicio y te va a perseguir durante toda tu vida Google y va a tener todos tus correos seguro por eso yo creo que al final lo que decía ayer el botón de apagado de redes sociales o de reseteo más que de apagado de reseteo porque hoy en día no podemos vivir sin redes sociales va a ser va a ser va a ser un filón el que le dé a ese botón triunfa pero te dejo la idea de negocio vale que yo creo que el problema a Google no le interesa lo que hace chulo le interesa lo que hace la masa entonces yo creo que hay un poco de me están vigilando me están espiando no hay capacidad de analizar tantos datos de tantas personas en tiempo real para saber lo que hace es algo una masa de datos inmensa Paco aprovecho para invitarte esta tarde vamos a hablar de redes sociales y posicionamiento web con Ramón Romero que sabe mucho de eso nuestros ponentes son distintos así que una de las cosas de las que vamos a hablar es esa tenemos ahí al fondo pero no se me olviden las tendencias digitales lo tengo aquí esperando para cerrar así que si queréis ir dándole a la igual buenos días ¿cuál es su nombre? Manuel Navarro buenos días antes habéis preguntado cómo escuchamos a nuestros clientes y luego Miguel Ángel ha dicho nos estáis escuchando no me atrevía pero lo voy a decir apagando el móvil lo siento chocho porque tenía una cita urgente a la tía que la he recibido en el parking y te he escuchado al final y ha apagado el móvil yo entiendo que el desconectar de todo esto es la mejor manera que podemos tener de escuchar atender y entender a nuestros clientes esa famosa frase de los años 70 no me pases llamadas que tenga un cliente importante hoy sería no me pases llamadas no me mandes email no me mandes whatsapp no me mandes facebook no me mandes por messenger no me mandes nada que tenga un cliente importante apagado porque si no ni os escucho ni os escuchamos nada creo que es la única manera de poder atender correctamente a un cliente o sea que si son escuchados ya os vais más tranquilos Darío tendencias digitales ¿cómo puedes aplicarlas a tu negocio? nosotros somos especialistas en comunicaciones y comunicaciones no hay tecnología ya hablabas antes a través de la web nos interesa mucho como te decía recolectar todo el feedback que tenemos de los clientes y aprender de gente como vosotros para nosotros es vital ser una empresa una empresa atractiva una empresa atractiva para el mercado tanto para clientes que quieran hacer negocios con nosotros como para empleados y profesionales que haya en el sector entonces ahora mismo lo que más trabajamos en redes sociales es como te decía es tanto propagar imagen imagen nuestra valores atributos de marca como coger feedback de los clientes acerca de todo lo que hacemos y lo que podemos hacer ¿y ella? las tendencias de hecho si quieres dar de hecho si quieres dar algún consejo seguro que es muy bien recibido no sé si habéis visto y espero que sí un vídeo que han lanzado de Somos Málaga ¿lo habéis visto todos? ¿sí? ¿alguien no lo ha visto? o sea a mí me parece brutal yo creo que una tendencia va a ser los vídeos también va a ser tendencia menos es más o sea cuidar mucho el contenido pero ir muy directo muy concreto y al grano y algo que estamos nosotros experimentando es hacer vivir al usuario la propia experiencia que puede vivir en el hotel pero a través de vídeos 360 que me encanta y que estamos grabando uno ahora mismo y lo digo aquí en primicia lo vamos a presentar en Fitur y va a ser brutal porque te pones tus gafas tus óculos o directamente el móvil con unas gafitas y puedes estar viviendo la experiencia del hotel pero es una bestialidad es brutal y no cuento nada más porque así no es una de las apuestas seguras para 2016 igual que 2015 estamos todos con los wearable 2016 realidad virtual señorita bueno yo en realidad en mi empresa ahora mismo estamos un poco en Back to Basics yo estoy repensando el proyecto y me he dado cuenta que lo primero que tengo que hacer para vender bien es tener un buen producto y ahora mismo estamos cuidando el producto y a partir de enero o febrero pues saldremos a venderlo ¿quieres añadir algo más? tú compras estamos bien ¿cerramos la mesa? pues le voy a pedir un fuerte aplauso para nuestro exponente y os invito a bajar si queréis y lo que voy a hacer es pedirle a Rafael si te vienes a cerrar conmigo este bloque pero no os vayáis porque tenemos una cosita reservada para vosotros ¿te dejan un micro? venga empiezo a ver un patrón aquí yo empiezo a ver un patrón pero si quieres te dejo el mío si te pegas mucho no, no, no yo creo así no tienen manía los de sonido es buena gente no te creas oye pues muy bien ¿no? sí, yo lo he visto bien ¿te lo ha parecido? yo siempre cuento aquí que en el fondo todos hemos compartido una experiencia parecida hemos estado sembrando a lo largo de la mañana y por mucho que hayamos oído las mismas cosas porque todos estamos escuchando como muy bien has dicho a cada uno nos ha resonado una cosa por ejemplo yo de Yello que he ido apuntando me he quedado con el servicio el cuidado servicio al cliente tener un buen equipo que sepa sobre cosas diversas la importancia de la comunicación que son además cosas que nos han ido tocando mucho muy a menudo en estas sesiones y me quedo sobre todo con el concepto de Love Brand que voy a ver cómo le doy una vuelta y te iré informando me quedo también con Ángel con Juanito me quedo de un caso similar a Juanito hablaremos esta tarde de conectar las cosas entre sí el internet de nuestra vida y dar ancha de quitar el miedo sobre internet aunque no sé si he conseguido en la mesa redonda terminar de quitar el miedo porque yo también estoy de aceptar cookies tú cómo lo has visto yo lo he visto muy bien yo con lo que me quedo es que como decía al principio la era digital está ya aquí no es una opción no existe la opción de no estar ahí y yo creo que la diferencia entre una empresa de estar y no estar es el tamaño exponencial de la oportunidad creo que esa es la gran diferencia de estar en el mundo digital a no estar y yo creo que aquí lo importante es que las empresas deben de centrarse en lo que realmente son buenas en sus clientes en sus productos en desarrollar solución a medida de sus clientes y tener la capacidad de dejar en mano de gente experta sus comunicaciones o sea las comunicaciones son algo ya a esta altura del siglo XXI en la que estamos son fundamentales para las empresas con lo cual es algo con lo que no se puede jugar con lo cual es fundamental poner en mano